Why not, 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 why not ¿Por qué no? Dime por qué no me darías tu amor, por qué temes entregar tu corazón, yo te haría feliz, no sentirías dolor, dime el por qué no, baby Y ve, lo que no parece suficiente, todo esto se encuentra en tu mente Lucha duro y sé muy valiente, para salir siempre hacia adelante Baby, ¿por qué no?